Vamos, levanta tu voz, Él es el único merecedor de gloria, de honra, de alabanza, de poder, de majestad Él es el Rey de gloria y por eso te damos gloria en lo alto solo a ti Señor Te adoramos, te adoramos Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te quiero agradecer? ¿Y cuánto te quiero agradecer? Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Doy gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Tú venciste el mundo pecado con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Oh, cuánto amaste al mundo, Dios? Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te quiero agradecer? Saltecer, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey, yo doy gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré, damos gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey, yo doy gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Y adoramos, y adoramos Cordero, gloria, gloria a ti mi building, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré, gloria al Rey, yo doy gloria a ti mi Cristo, tu nombre es Ando You are, Justa Santa Juan Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Yeah Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Por siempre Digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Digno Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios ¡Oh, gloria! Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Yo te doy gloria, gloria a mi mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Yo te doy gloria, gloria a él lo alto, gloria a él lo alto, gloria al Rey Yo te doy gloria, gloria a él lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande es